Hasta que realmente aparece la dilución. Ya estábamos hablando de la situación en la que se encuentra una familia. Y esto va a una reflexión de cuánta energía tenemos en capacitaciones profesionales y en talleres para profesionales y espacios para los niños y cuán poco lugar tenemos justamente para los padres como profesionales. Por otra vez es un área muy difícil, y no todo el mundo tiene la experiencia para poder realmente trabajar en estos medios. Pero es una deuda pendiente quizás en el área profesional. El tema de que haya la misma cantidad de talleres que hay para profesionales y también para padres, para habilitarlos, para potenciarlos, porque básicamente son las constantes de la vida de los niños. Y este es un trabajo que salió recientemente en marzo que habla de justamente la sensibilidad, que cuando uno ve en el artículo la sensibilidad materna, dice un estudio piloto de la sensibilidad materna en el contexto del autismo emergente, donde el desarrollo del lenguaje tiene que ver con las habilidades o la sensibilidad en el ambiente, madre, padre o la gente que esté en el entorno, y el desarrollo a los dos o tres años de lenguaje. Entonces nos estamos moviendo, estamos llegando a un punto medio, donde inicialmente el paradigma es muy conductual, ahora estamos encontrando un punto medio en donde están volviendo a aparecer los estudios, en donde las cualidades vinculadas también hacen la diferencia. Pero no estoy no solo de padres, sino de los mismos aplicados de los profesionales. Entonces para poder relacionarse adecuadamente con un niño debemos primero comprenderlo. Cuando uno toma decisiones en base a un niño que básicamente nos da pocas señales de conductualmente qué es lo que está pasando adentro, uno más que comprender está manejando. La mayoría de las veces lo estamos manejando. Porque básicamente no estamos con los tiempos, con la paciencia para poder respetar los tiempos que tienen los chicos y en general los chicos con trastornos generalizados de desarrollo. Donde al pensar distinto, al percibir el mundo de manera distinta, para realmente poder interpretar y ponerse debajo de la piel de ese niño hay que tener horas y horas de vuelo para poder interpretar y saber. Entonces un niño que tiene una distraxia severa, pero quizás el procesamiento auditivo está interne, pero tiene quizás otros trastornos de procesamiento, comprende mucho más. Y si él escucha básicamente que uno lo comprende, es distinto a que uno tome decisiones en base a un niño. Uno ve a veces un niño que poniendo en palabras o prestandole palabras a un chico que no tiene lenguaje, uno a veces ve que disminuyen conductas autogresivas. Y a veces aumenta las conductas autogresivas cuando el niño no logra hacerse entender y empieza un círculo de conductas autogresivas que logran atención y empiezan a fortalecer el sistema de atención pero a través de la autogresión y no a través del lenguaje. Porque hay otros estudios donde la mayoría de nosotros, tanto padres como profesionales, en presencia de niños con TGD hablamos menos, en vez de lo contrario de lo que te digo que es hablar más. Poner en palabras, ah, lo que vos querés es esto, ah, estás enojado por esto, bueno, esperá, ahora vamos a ir. Algo muy parecido a lo que hacemos con los bebés. Los bebés desde que nacen les hablamos, como se entendían. Entonces, cuando empezamos a analizar todos los detalles que pasan vincularmente en la relación con los niños con TGD, vemos que ese es el autismo que estamos viendo diagnosticando a los 3, 4, 5 años, no es únicamente autismo. Quizás hay más componente dinámico en lo que se ha generado en los desencuentros vinculares y en esta mente que se está conformando de manera distinta, que eventualmente sí termina teniendo autismo. La esperanza es justamente el diagnóstico precoz. ¿Qué pasa si un niño nace y ya se ha dado un diagnóstico y hacemos esfuerzos sobrehumanos por encontrar el vínculo? La mayoría de los chicos se vinculan independientemente de la característica de los padres y logran aprender lo que tienen que aprender. Este chico se llena desde lo social. Los chicos de un autismo tienen una puerta de entrada muchísimo más fina. Uno tiene que buscar la mirada, tiene que quizás generar los ruidos, tiene que buscar el contacto visual de una forma muchísimo más enfática. Y esto es lo que les decía antes, esto es tomado de los estudios de Elizabeth Kudler-Ross en relación a lo que son los duelos. Y nosotros de vuelta estamos, tanto como profesionales como padres de familia, estamos en camino cuando realmente logramos recorrer este camino y llegamos a este camino. La aceptación es cuando uno acepta lo que es y no quiere cambiar a nadie. No es nada. Sino básicamente es el amor que surge de un reconocimiento de la diversidad. Pero es un camino muy difícil de recorrer. Muy difícil. Uno diría ideal hasta cierto punto, no sé. El tema está que todavía no tenemos... Hay algunos programas, quizás el programa que más fuertemente trabaja con este tipo de trabajo es el programa que se llama Sondra. Es un programa muy controvertido. Por una serie de razones, no voy a entrar en detalle. Pero donde básicamente trae el capie en talleres vivenciales de una semana, diez días o demás está puesto justamente en lograr con los padres alcanzar estos niveles de inerciación. Entonces, cuando alguien está sano para poder dar un vínculo sano, ahí es donde quizás entramos en los modelos relacionales. O sea, lo que está generando así una inercia muy grande ahora en la investigación son los modelos relacionales. Tanto como es el modelo DIR o Floor Time, otro modelo que se llama RDI, modelos que básicamente no tienen marca registrada, sino que trabajan en el vínculo. ¿Cuál es la diferencia con lo que nosotros teníamos tradicionalmente con quizás los modelos más psicoanalíticos? Es que estamos buscando y entendiendo la pata biológica de lo que está pasando y no únicamente lo psicológico en todas estas miradas. Entonces, ¿cuál es el área que básicamente aparece como característica de un cerebro con autismo? Básicamente hoy no la tenemos todavía. Hay estudios donde aparecen los anglos basales, el lóbulo frontal, la amígdala, el hipocampo, el cerebelo, a veces el tronco encefálico. Hay teorías donde se habla que el autismo es un ejemplo, o es un extremo severo de la expresión masculina de un cerebro básicamente. Y hay otras teorías, sí, distintas teorías, pero básicamente hoy no la tenemos. Sí hablamos de circuitos, hablamos de un cerebro que básicamente tiene dificultades para comunicarse entre sí, en donde las distintas áreas no están logrando comunicarse armónicamente y se comunican con mucho ruido. Entonces no es eficiente. En un mundo multisensorial, donde mi cerebro en fracciones de segundo tiene que hacer que esto sea por ente para que sea una imagen comprensible, si la información entra de manera fragmentada, la realidad es vivida como fragmentada. Si la audición, o sea, el cerebro no tolera la desorganización. En los primeros meses o el primer año, si no se modifica el ambiente, el cerebro va a modificar internamente ese cerebro. El caso más paradigmático es el estrabismo. Como un niño que nace con un ojo desviado, si no se le opera o no se hace una resolución quirúrgica de eso, a los meses el cerebro va a tener una ceguera, una ceguera central. O sea, prefiere perder un ojo a ver doble, a ver la superficie de imágenes que es muy caótico, no sirve para vivir. Entonces, si este modelo uno lo aplica a la audición, el niño o el bebé no puede taparse los oídos. Entonces, si es hiperreactivo al sonido y vive en un entorno que es muy ruidoso, rápidamente va a atenuar y va a generar una hipocrucia secundaria. Y lo mismo sube a nivel vestibular. El vestibulo es lo que mide la posición del cuerpo en el espacio. Si un niño se lo levanta muy bruscamente y se arquea y llora, que yo cuando era residente preguntaba, bueno, su hijo lo rechaza, se arquea cuando usted levanta, llora berrinches y cuando usted lo baja deja de llorar, bueno, esa es una cualidad para decir autismo. Hoy en día es una cualidad sinológica para entender que tiene una hiperreactividad vestibular y ese niño hay que levantarlo de una manera mucho más cuidadosa y cambiarlo de la posición horizontal a vertical con mucha más lentitud. Son dos miradas distintas. Una es, vaya que tiene o no tiene autismo, es por qué es como es. Porque el autismo es muy heterogéneo. Hay chicos que tienen lenguaje precoz, hay otros que no hablan. Hay algunos que giran en círculos, otros que alinean autos, otros que tienen ropecabezas, otros que les encanta la computadora. Y en cada una de esas fortalezas hay una clave de por qué. Otros que caminan puntitas de pie. Entonces, sabiendo un poco cómo se conforma, podemos entenderlo y cuanto más lo comprendemos, menos lo manejamos. Y más vínculo estamos generando con ese niño y ayudando justamente a que funcionamos como integradores y procesadores accesorios. Inicialmente se lo amortiguó mucho el entorno, porque el entorno es muy caótico para alguien que no puede entender todos los códigos que tiene el mundo. O sea, yo estoy durmiendo y escucho un pajarito a la mañana y sé que está amaneciendo. Por eso lo aprendí, porque la primera vez, o sea, muchas veces en donde amanecía el pajarito y se fue asociando. Es un mundo está lleno de estos códigos. Hay olor, quizás la luz está así, yo sé que es el amor, sino la cena. Y esto lo aprendemos antes de poder pensar. Esto se aprende en el logro derecho durante los primeros tres años. Si yo no logro aprender porque mi sistema nervioso no logra organizar esa información de esa manera, yo, por un lado, no tolero el mundo porque me genera angustia. Yo tengo que buscar las cosas que no me generan angustia y la mayoría de las cosas son aquellas que permanecen igual. Entonces se va generando el cerebro de un niño con angustia, es decir, tiene angustia. Los niños uno los ve hiperalerta, sin capacidad de elegir entre estímulos competitivos, o sea, se forma un cuello de botella el cerebro. Nuestro cerebro, su principal función es la de ser figura a fondo. Yo si hoy estuviera recibiendo la información de mis siete sentidos de manera igual, sería imposible dar esta charla. Gracias.